No, ¿qué tal todos? Primero un nuevo video y sí, ya tenía rato que no ha sido un video mostrando mi face, mi cara. Como ya vieron el título, en este video vamos a hablar de las primeras impresiones de esos animes de primavera 2019. Sí, estamos en primavera, ¿no? Espero no equivocarme porque si no sería el acaboso. Bueno, dejando de lado tanta... Ya han salido más o menos tres o dos capítulos de cada serie, al menos las que yo estoy viendo de esta temporada. Así que quiero hablarles un poco de qué me ha parecido y si pienso continuarla o me. En total he visto siete animes, seis y medio, digamos. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Y el primer anime sería Kimetsu no Yaiba. Este viene de la adaptación de un manga que ha tenido muy buenas críticas tanto en Japón como fuera de Japón. Así que desde un comienzo yo tenía altas expectativas de que tal iba a ser. En los tres capítulos que han salido, pues no puedo quejarme, la verdad. La animación es bastante buena, a no ser que tenga los ojos malos. Pero a mí parecer me ha parecido muy buena. Los movimientos de pelea y la acción es bastante fluido. Tiene cierto nivel de detalle en las peleas. O sea, como que no pierde calidad en las luchas y en los movimientos rápidos, digamos así. Algo negativo que podía decirles es que el primer capítulo no me gustó tanto que los personajes que mostraban, al menos al protagonista y al otro chico que era el cazademonios. Era que, o sea, como que pensaban demasiado en muy poco tiempo. O sea, no es que, como lo acabo de decir, no suena malo, ¿verdad? Es como si son una eminencia pensando, son súper inteligentes. Sino que en las situaciones como que en las que estaban pensaban demasiado, eran muy pocos segundos en los que tenían que decidir qué hacer. Entonces, como que creo que no es que pensaban demasiado, sino cómo lo pensaban o la voz que tenían en el pensamiento, digamos así. Creo que era como muy calmada, al menos para nuestro protagonista, en las situaciones desesperadas, creo que. Creo que así, no sé, la verdad, si me debía entender, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, si es que me debía entender. La otra cosa es el 3D, el 3D. En el primer capítulo también como que me sacó un poco de contexto. Pero creo que ya lo están manejando mucho mejor en los siguientes dos capítulos. Así que no tengo mucho más de que fijarme. Pues la historia no es la última maravilla del mundo. Se ambienta en un mundo donde existen demonios que matan humanos y se los comen. Entonces el protagonista, pues, se tiene que enfrentar a estos retos, ya que su hermana fue convertida en uno y quiere volverla. Va a, quiere volver a que sea humana, entonces tiene que volverse bastante fuerte. Es un shonen en, su centro es un shonen, así que sé que me puedo esperar. El siguiente sería Gunjou no Mad Men. ¿Qué decir de Gunjou no Mad Men? La verdad, no tenía muchas expectativas. Bueno, sí tenía un poco, dado que en las sinoches decían que la historia se centraba en un nuevo continente que había surgido de la nada en mitad del mar, que nombraron Mad Men. Entonces como que me dio la idea de descubrir muchos animales nuevos, muchas plantas y pues sí, abertura a por doquier. Pero resulta que no, eh, ¿por dónde empezar? La animación es súper, súper, súper mal, poco detallada, súper, eh, horrible. Es bastante mala la animación. La dirección es, creo que la dirección también es muy, muy poco favorable, también es de muy baja calidad. En algunos fondos donde mostraban a alguna persona, eh, digamos que primer plano, eh, 2D, normal. La mostraban en 2D, poco definida, poco detallada, por cierto. Y de fondo, a los personajes que iban caminando, digamos que en la ciudad, eran de 3D. Y un 3D horrible, espantoso. Es, no sé, no sé, no tengo referencia ahorita en otro anime en donde hayan utilizado 3D para compararlo. Pero era súper horrible. No entiendo por qué hicieron esto. Eh, ¿qué otra cosa? Creo que lo único bueno de esto es nuestro protagonista, eh, en ciertos puntos. Porque, eh, no está como, digamos que le falta desarrollo al protagonista. Pero lo bueno que podría sacar de eso es que es badass, súper OP. Y ya, eh, no, no siento que estén descubriendo, o sea, no siento que estén aprovechando el continente de Malmed. Como debería serlo. Y otra cosita que quiero tocar es el asesinato de muchos animales de ese continente innecesariamente. O sea, es una excursión normal. Y hay animales a lo lejos. Dejenlos quietos. No, ellos los matan porque, pues no sé, porque sí. O sea, me parece bastante cruel esa parte. Y no sé si la verdad si lo siga viendo o lo siga viendo solo para criticarlo en mi mente porque no lo expreso con nadie más. Así que, eso fue lo que me pareció con Yo no mandé. Bien, el siguiente es Bungo Strike Dops. Eh, tercera temporada, que decir de Bungo. Me gustaron las dos primeras temporadas. Esta también me está gustando bastante. Ya que se centra en Dasai. Y... Kuni... no, Kunikida no hice. Y siempre se me olvida el nombre del compañerito. O sea, para lo que controla la gravedad. Bueno, se está centrando en ellos dos. Al menos hasta ahorita en estos capítulos. De cuando ellos tenían aproximadamente 15 años. Y vemos que Dasai era bastante sádico en ese tiempo. Y que, pues, en lo que conocemos de la primera temporada, pues, tiene un cambio bastante radical. Al menos en lo que respeta a cómo ve a los amigos y a sus compañeros, ¿no? Entonces, pues sí, me está gustando. El estudio de animación es Bungo. Así que sabemos que Bungo por lo general hace un muy buen trabajo. Y no tengo mucho de que fijarme. Así que Bungo por lo general hace un año. Y todo está en la temporada. Va bien de momento. El siguiente anime sería... Nande Koko Ga Ni Sensei. Nande Koko Ni Sensei Ga. Creo que lo dije bien. Bueno, este anime nos cuenta la vida de un estudiante que siempre está metido en situaciones algo eróticas. Con su sensei. Que está súper sexy. Entonces vemos esta relación amor y odio entre la sensei y el estudiante. Que tiene una censura que la verdad me está sacando de quicio. Por ejemplo, en el último capítulo censuraron un beso. Colocaron un tremendo cuadro así. O a veces la censura así realmente casi tapa toda la pantalla, toda la imagen. Y no entiendo esa censura. Si ya han mostrado en otros animes como High School of the Dead. Han mostrado sin tapujos ni nada. El cuerpo de una mujer. Aquí lo censuran. Esto es un estúpido eso. Entonces creo que eso es lo que me está molestando. Pero lo otro pues va bien este anime. Creo que para pasar el tiempo está bastante bien. Y bueno, el siguiente anime es One Punch Man. Segunda temporada que lamentablemente al menos... Bueno, no tan lamentable, sino... Pero sí es bastante excepcionante que no vino de parte de Mad House. Que fue el quien animó la primera temporada. Sino que esta segunda fue animada por el estudio. Que no recuerdo el nombre. Así que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Disculpen si no me acuerdo el nombre. Y bueno, quiero decirle One Punch Man. No tengo mucho que decir. Trata sobre Saitama. Un hombre calvo. Que no le interesa tanto la fama. Ni que sea reconocido. Ni nada. Simplemente quiere ser un héroe. Porque sí. Por afición. Por ser como una especie de hobby. Aunque no está tan bien dicho hobby. Ya que lo toma de cierto modo bastante serio. Entonces, a él no le interesa digamos que ser muy reconocido. Solamente le interesa pues salvar a las personas. Y bueno, qué decir de esta segunda temporada de la animación. Obviamente se nota el cambio de estudio. Con ciertos rasgos en los personajes. Como en la cara, en los ojos. En la manera en la que están dibujados. Y ciertamente en algunas tomas, en algunas escenas. Se les fue la mano totalmente. No hay muchas, digamos que pocas, escasas. Digamos que mínimo. Como por ejemplo cuando Saitama está hablando con Kim. Y en un movimiento de cámara. Se nota la cabeza de Saitama. Ya que es calvo. Y le nota que está bastante grande. Bastante deforme. Y en otras partes ayer no se le ve muy bien detallado. Ya que en la primera temporada se le vio bastante detallado. Ya que Madhouse hizo un trabajo. Las escenas de acción están creo que bastante bien logradas. Aunque le faltan creo que ese toque de Madhouse. Aplicarlo más a como está dibujado en el manga. Ya que Yusuke Murata hace un trabajo increíble. Entonces creo que le falta un poco en cuanto a las escenas de acción. Pero del resto creo que va bastante bien. No va tan horrible. Así que bueno. Seguir esperando los demás capítulos. El siguiente anime es Bokutachi. Solo voy a decir Bokutachi porque tiene un nombre súper largo. No sé por qué le ponen esos nombres tan largos. Y este anime va sobre un chico que no es el mejor estudiante de su escuela. Pero sí tiene unas notas bastante buenas. Y quiere ganarse una beca para poder estudiar. Y sacar a su familia adelante. Ya que son muy pobres. La verdad es que es bastante pobre. Esa creo que es la primera vez que veo a un protagonista pobre. Y que tenga su propio anime. No sé si hay otro anime por ahí así. Bueno y este chico tiene que... La única condición que le colocaron para poder ganarse esa beca. Es que tiene que enseñarle a dos chicas. Que también son súper inteligentes. En ciertas materias. Pero ambas quieren estudiar las materias en las que son súper malas. Son terribles en las materias. Y siempre les dicen que por qué no estudian en lo que son buenas. Pero ellas no quieren. Ellas quieren estudiar lo contrario a lo que son buenas. ¿Sí? 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 ¿O ella me dice hola? Bueno. El punto es este. La animación pues... Creo que no mal. No tiene... Creo que muchos puntos negativos. No le presté mucha atención a la animación. Esto es como un slice of life. Arema. Barra no sé qué más nomadas. Y no sé si la verdad se lo sigo viendo. Ya que no me interesan tanto este tipo de animes. Pero bueno. No sé la verdad si la siga viendo. Ok. Sí. Pasemos al siguiente. Y bueno. El siguiente anime que dejé para el final es el... Creo que creo... Creo que para mí es el mejor. El que más me está gustando. Al menos estos dos capítulos que han salido de esta temporada. Y es nada más y nada menos que Carol y Tues Day. En un principio no tenía muchas expectativas en este anime. Pero creo que me llamó bastante la atención el trailer. Que mostraba unas imágenes bastante... Muy, muy, bastante bonitas. Entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y que no sabía. Pero después del primer capítulo. Me enteré que quien animaba Carol y Tues Day. Es Estudio Bones. No sabía. No tenía ni idea. Y pues creo que eso resolvió mis dudas. De por qué me había gustado tanto el primer capítulo. Y pues el segundo me lo vi súper contento. No sé, la verdad. Sentía como alegría cuando lo veía. Los diseños de personajes son bastante llamativos. A mi parecer no se transmiten como alegría. A mí al menos me transmitió eso. Las dos chicas, las dos protagonistas. También transmiten como esa buena vibra. Esa onda de alegría. No sé si es cosa mía. A mí me pasaba eso. Y que sus diseños también son bastante curiosos. Son llamativos. Me encantaron. Me enamoraron. Cada una tiene su personalidad. Y que entre ellas va perfecto. La animación, como ya dije, creo que 10 de 10. Al menos de momento. Y lo que más, más, más me encantó fue cuando empiezan a tocar algún instrumento. Y luego empiezan a cantar. No les miento. El primer capítulo que me vi cuando empezaron a cantar. Y luego vi el segundo. Que ya colocaron letra al tema. Se me erizó la piel. Y sentí como... Creo que sonreía mientras veía el capítulo. No recuerdo porque no estaba viendo en un espejo ni nada. Pero creo que estaba sonriendo. Entonces, raramente sonrío con un anime. O sea, no de manera que es graciosa. Sino de manera de... O sea, como de felicidad. Creo que estaba sonriendo. Y tenía rato que no sentía eso. Y lo que más me gustó es que no metieron un 3D en los movimientos para tocar el piano. Por ejemplo, que Karol toca el piano. Y tú desde ahí toca la guitarra. Simplemente todo es 2D. Al menos lo que yo alcancé a ver. Todo era 2D. Y me encantaron. Las Hey You están haciendo para mí un trabajo excelente. No sé quiénes sean las Hey You. Pero están haciendo un excelente trabajo de momento. Y pues es uno de los que más espero cada semana que salga un siguiente capítulo. Nada más que decirle Karol y Tuesday. Me está encantando. Y así que si no lo están viendo, pues chequenselo. Se lo super recomiendo. Y bueno chicos, hasta aquí las mil buenas expresiones. Espero que les haya gustado. Si fue así pueden regalarme un like. Si no les gustó, pues regalenme un dislike. Nada que hacer. Suscríbanse si no están suscritos. Y también no olviden activar la campanita para que les dejen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. También no olviden que en la descripción están mis redes sociales. Chequenme en Instagram. Últimamente estoy subiendo bastantes dibujos. Por si no los han visto. Pues en Instagram están. Ya saben que yo soy Susa Empayone. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.